¿Qué tal amigos? Somos Luz y Joaquín, Pimpinela y vamos a gritar... Y vamos, vamos, Argentina, vamos... ¿No? Ok, el gol. Uno, dos, tres. ¡Gol! Vamos, vamos, Argentina. Soy Huey Dunbar y sabe, Estados Unidos va a ganar la Copa Mundial. ¡Gol! ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Camila. Y obviamente en el Mundial de Sudáfrica le vamos a México. Y México festeja de esta manera el fútbol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Gol!